¿Qué tal amigos de Mamalicha? Hoy con Manny de Cocinando con Manny. Productos nuevos de Mamalicha recién salidos al mercado. Tenemos uno súper especial para nuestros amigos que nos están viendo. Andrea, tenemos los nuevos tostones y yukitas Mamalicha. Y no cualquier tipo de tostón o yukita, son 100% naturales. Eso es lo más importante, Manny. ¿Sabes qué? Eso me transporta a mi país, Colombia, donde comemos mucha yuca, mucho tostón, todo el tiempo lo estamos combinando con los frijolitos, el arroz, riquísimo. Y ¿sabes qué? Cuando nos sentamos a ver televisión o cuando nos sentamos a ver los partidos de fútbol que nos encanta, siempre queremos unos chips, pero yo soy así como que le huyo porque no quiero no solamente engordarme, pero tampoco le quiero dar productos que no sean de calidad a mis hijos. No sabes cuáles son los ingredientes de esos productos. Sin embargo, con estos productos son 100% naturales, tienen cero grasa trans, no tienen colesterol y son libres de gluten. Eso es muy, muy importante. Y nuevamente, si tú quieres hacer unos tostones en casa, pues ¿quién no se les antoja, no? Claro. Pero, frito, exacto, frito, olvídate, muy, muy, muy. Estos no tienen nada de grasa y son 100% naturales. Y no nada más eso. Cuando tú escuchas que es un producto natural, lo primero que se te enoje a la cabeza, híjole, el sabor. Dieta, todo de dieta. ¡Qué pereza! Ok. Te voy a dar a probar esto. Te voy a dar a probar mucho, me cuentas mucho. Porque este es la mejor prueba de todo. Tienes que probarlos. Adelante, por favor. Ay, ¿sabes qué? Y además tiene ajo. Ajo. Estos son de ajo, tenemos de sal y tenemos con chile con limón. Dale. Oh. ¿Escuchaste cómo truena? Eso indica frescura. Estos no están aguaditos o sal y como dicen en inglés. Pero ¿sabes qué, Manny? ¿Sabes qué lo que más me gusta? Que no tiene cara de chip. Exactamente. Tiene cara de que cuando llegan mis invitados, Andrea los acabó de hacer. Tú los pones en un plato y parece que los acabas de hacer. Claro. ¿A poco no? Eso es lo más importante. Exactamente. Entonces eso es muy importante. Y no nada más el sabor, cómo lucen, pero los ingredientes. Eso es en lo que Mamalichas se está enfocando. Un producto 100% natural que se lo puedas dar a tus hijos. Que te sientas bien en lugar de llevarlos a algún tipo de comida rápida y canzón. Les haces un hamburguesito en tu casa y los preparas con tus tostones mamalichas o las yuquitas que también son una delicia. Y ¿sabes qué, Manny? Siempre tenemos en mente cuando hablamos de chips y comida. Pensamos que es comida chatarra. Exactamente. Y eso es bien importante tener no solamente un producto que sea natural, que sea para preservar la salud de la familia. Claro. Pero además que nos transporte a nuestros países, a nuestras raíces. Para mí es súper importante no solamente darle de comer a mis hijos saludables, pero que ellos no se olviden de dónde vienen. Porque ¿sabes qué? Para Mamalicha... Una tradición en sabor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!